¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un paso aquí, otro es fallar La vuelta atrás, eso es bailar Con emoción, con corazón Solo debemos bailar La vida de tu Un paso aquí, otro es fallar La vuelta atrás, eso es bailar Con emoción, con corazón Solo debemos bailar ¡Qué tal bailar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué tal, qué tal! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Las palmas arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 Y lloró, pienso en mi madre cuando dijo, ay hija mía, ¿dónde vas? Ahora me siento sola y triste, en mi cuarto no encuentro a nadie. ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mi padre? A abandonarlos, no quería, ¿qué voy a hacer? Así es mi vida, solo le pido adiós un día, vuelva feliz a ver mi hogar. ¡Para mojar! ¡Que viva los latidos! Pero eso sí, algún día sí regresaré. Hoy que estoy lejos de mi pueblo, la tierra donde yo nací, ¿Cómo recuerdo con cariño a mi familia, a mis amigos? ¡Ay, si supieras cuánto sufro! ¡Ay, si supieras cuánto lloró! Pienso en mi madre cuando dijo, ay hija mía, ¿dónde vas? Ahora me siento sola y triste, en mi cuarto no encuentro a nadie. ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mi padre? Abandonarnos, no quería, ¿qué voy a hacer? Así es mi vida, solo le pido adiós un día, vuelva feliz a ver mi hogar. Ahora me siento sola y triste, en mi cuarto no encuentro a nadie. ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? ¿Qué falta que me hacen mis hijos? Abandonarnos, no quería, ¿qué voy a hacer? Así es mi vida, solo le pido adiós un día, vuelva feliz a ver mi hogar. ¡Muchas gracias! ¡Esto es, lejos de ti mi vida! ¡Y las palmas arriba! ¡Luisine, ven y ya! Mañana que me encuentre, lejos de ti mi vida, al ser que tanto te ama, no vayas a olvidar. Yo sé que nada tengo, yo sé que nada valgo, yo sé que tu cariño es que otra bien lo sé. Yo sé que tu cariño es que otra bien lo sé. ¡Luisine, ven y ya! ¡Muchas gracias! ¡Luisine, ven y ya! ¡Luisine, ven y ya! ¡Muchas gracias! ¿Por qué te quiero tanto? Porque he ido a las vidas Es que por donde vayas pensando yo estaré Es que por donde vayas pensando yo estaré Pero dejarte amarte Eso es imposible Hasta después de muerta también te adoraré Hasta después de muerta también te adoraré ¡Que viva los latinos! ¡Adiós, adiós mi vida! Esta es la despedida Que ya te va tu amante y que nunca volverá Que ya te va tu amante y que nunca volverá ¿Por qué te quiero tanto? Porque he ido a las vidas Es que por donde vayas pensando yo estaré Es que por donde vayas pensando yo estaré ¡Adiós, adiós mi vida! ¡Adiós, adiós mi vida! Sí, esta es la despedida ¡Nunca, nunca te olvidaré! ¡Nunca, nunca te olvidaré! ¡Envito a Erlen y Tlali! ¡Música por favor! Vamos a presentar a un grupo de danzas peruanos ¿Hay peruanos en la casa? No se oye, no se oye Ok, ok, we have some Peruvians here in the theater And we're going to present Victor Ruiz Peruvian Dance Damas y caballeros, recibamos a Victor Ruiz Con un fuerte aplauso Let's give him a hand ¡Nunca, nunca, 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 A buena vista, no hay, a buena vista, quiero que me lleven a buena vista, no hay, a buena vista. Yo quiero que tú me lleves a barrio de buena vista, yo quiero que tú me lleves a barrio de buena vista, a mirar el propio flujo junto a todos tus artistas, por eso, quiero que me lleven a buena vista, no hay. No, 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 ya te quedas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias. 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 Parece que ahora ya está el grupo listo. Parece que el grupo está listo ahora. Gracias. 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 Gracias.